e vamos a seguir con este maravilloso juego escape room de puzzles maravillosos seguimos estamos por la zona del servicio verdad vamos allá vamos allá vale habíamos de hecho de la cosa es para lo que lo podemos usar para debo tener cuidado podría dañar el contenido si rompo la botella vale estaría bien como no saca corchos verdad en la cocina me refiero verdad ah mira el instinto criminal diciendo el bolsillo el ingrediente secreto recetas reales vale por aquí no hay nada un mortero no sé estaría bastante bien en una que la cocina hubiese verdad no abre corchos verdad no es ninguna locura lo que le está pidiendo a que no pero parece ser que sí en este sentido nos lo van a poner más difícil ahora que podemos encontrar por aquí esta manivela está suelta esto nos va a venir bien perfecto sé dónde usar esto muy bien perfecto aquí hay algo dejamos abierto por si acaso vale aquí tendremos que meter algo a lo mejor ya veremos subir por aquí si no vale la máquina de coser vale vale la máquina de coser estas mesas de coser solían tener volvían tener bolsillos ella fue a la costurera para comprarle algo de lino pero cuando ella volvió el bolsillo era un hilado es que en inglés rima gracioso porque rima en inglés no sé si tiene tiene algún sentido la médica vestido en carne como los Manson que turbio todo una hermosa gargantilla de plata parece estar incompleto habrá que poner a lo mejor aquí el habrá que encontrar el la perdita y ponerla ahí el diseño original que bonito la verdad muy bonito el vestido vale esto es un efectivamente efectivamente miramos maravilla está cerrada está cerrada cerradura con caja en la cerradura con caja en la cerradura y encontraré mucho me está me está gustando mucho este juego me parece muy interesante oígame no puedo pasar por aquí no puedo ver nada de esto ah perfecto perfecto quizá ya me viene muy bien en el fondo de una cámara húmeda y oscura encontrarás las raíces de nuestra familia y la clave de tu futuro vale pues aquí no hay nada más pues salía de luna llena esta tarde he estado mirando atentamente una botella de veneno para ratas las sostuve en mis manos durante unos minutos no pude evitar pensar que esta es una salida rápida para terminar con esta pesadilla pero una vez más el miedo me ha vencido una vez más he caído al suelo una vez más no he podido ayudarme ni a mí ni a mi familia ojalá pudiera ser más valiente GKS vamos a ver que hay aquí arriba vale esto parece ser un reflector pero hace falta una bombilla entiendo que habrá que hacer alumbrar esto para que las sombras vayan en ¿verdad? vale esto sin la bombilla sin la luz no tiene sentido hacerlo las relaciones recientes han demostrado que cuando más lejos están los planetas del sol cuanto más tarde en completar su órbita vale ok vámonos por aquí por aquí efectiva apaga clock ya te podrías quedar con la tiza ya eh que tiene bastante ah que es esto ¿dónde está la puerta de la sótano? no existe fórmula carmesí da a los dos niños dos gotas después de cada comida y una antes de acostarse esta es la fórmula carmesí entiendo llave de la bodega llave de la bodega llave de la bodega ¿y dónde está la bodega? ¿por dónde se va la bodega? ¿por aquí? o claro qué vielleicht si no me branca si no Cierto, me había olvidado. Cierto, me había olvidado. Vale, este es aquí. Este es aquí. Vale. Vale, esto es otro simondice. Vale. Perfecto. Vale. ¿Cómo? ¿Me está faltando algo? ¿Me está faltando algo? Vale. Perfecto. Perfecto. Vale, esto es la caja fuerte. Vale. 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 ¿Este cuánto es? Este es 375. Vale. Vale. ¿Este cuánto es? Vale. 675. Vale. 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 ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien! ¡Ah, maravilloso! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Qué es esto? El Paris Express 14 de febrero de 81 Primera clase De París a Roma ¿De dónde está París? Vale, aquí está todo el viaje, ¿no? ¿De dónde está París? Y de París a Roma ¿Cuánto? ¿Cuánto era esto? Treinta derecha Treinta izquierda Veintidós Derecha ¿Qué? ¡Oh, Dios! Buenas tardes ¿Cuál es elешествие De la fruta? ¡Vamos a buscar! ¡Oh, Dios! ¿Para? ¡Gracias! ¿Para? Tampoco ¡Vamos a buscar! ¡Malditos! y nada vacinos de Roma a París 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 a 35-14, ¿no? 35-14 35-14 4 ah claro no noviembre es 10 ¿no? noviembre es 11 vale entonces el mes ¿febrero? a ver dos un segundo que volvamos a ver este este acertijo ese día en Londres ese mes en París que puede ser febrero y ese año en Roma 82 vale vale es al revés es es vale es 3 2 82 3 2 8 2 ya está eso me pasa por no atender bien esta es casi listo un libro en mi habitación es la clave para el trabajo de mi vida la saudiria de esta hora literaria te ayudará a comprender mis motivos y sus consecuencias perfecto gracias vale 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 joder vale 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 ya decía yo coño de la madre ah Uy, esto Vale, pero esto ¿Pero esto qué? A ver ¿Tiene que ser el mismo símbolo? Porque había un puzzle que decía Que todos los caballeros Tienen que ser Iguales Que todos los combatientes Tienen que ser iguales Pero no sé si va por aquí No sé si va por aquí Ahora vengo Ah, venimos Vamos a hacer lo de las Esto primero, ok Vale 45 izquierda 17 derecha Espera que le voy a hacer una foto Espera que le voy a hacer una foto Una foto para traerse de aquí Vale Vale Vale, 45 Y ahora 17 Y ahora 30 Y ahora 22 Perfecto Muy bien Muchas gracias Emblema heráldico Ok Vale Perfecto Pues antes de seguir por aquí Vamos a ver Que nos pone Podrías de la cocina Ahí se Vale 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 Vamos a por el Creo que es aquí Partan engranajes Ok ¿Has demostrado que estás preparado Para afectar los lados oscuros? Los templarios Custodian el arma Que necesitas para lanzar Los templarios Perfecto 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 Los templarios ¿Eh? Los templarios Vale Vale Los templarios Los templarios Son las cruces ¿Eh? La orden de los templarios Me lo he pasado ¿Verdad? Vale Vale He puesto algo mal He puesto algo mal A ver A ver Dejame un segundito Vale Vamos a ver En vez de templarios En vez de cruces Vamos a poner los cascos ¿Vale? Vale Vamos a fijarnos bien en la imagen ¿Eh? Vale Vale Tenemos que fijarnos bien en toda la La imaginería ¿Verdad? De los templarios Como eran Un momentito Voy a hacer otra foto Y a lo mejor La respuesta es mucho más simple Que todo eso ¿Sabes? Poder ser Mira A ver Templario Vale Luego a ver Las cruces de los templarios Eran estas Luego el escudo de los templarios Los escudos Los escudos de los templarios Eran Eran estos Esto no es un templario Luego que van por aquí Los tiros Luego que van por aquí los tiros Luego que van por aquí los tiros Esta es la espada de los templarios Esta es la espada de los templarios Porque es la que más se asemeja a una cruz Supongo Esto no es un templario Esto tampoco Aquí está la cruz de los templarios El casco de los templarios El casco de los templarios El casco de los templarios Tenemos una pistilla Vamos a pedir una pistilla A vera No hay una themina La persona Se dice Me parece que coincide con La espada de los templarios Hostia Es verdad Me cago en la puta Ol 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 Es cierto Arriba Vale Vale Tres y cinco Abajo Ay Las escuelas de armas no tenemos Y lo del león tampoco Me faltan una o dos piezas Ah Pensé que ya Vale Vale, ¿cuál es este? Vale Vale Lanza Vale Vale ¿Tú qué eres? Vale 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 Perfecto. No lo he bloqueado. Llave de espada. Que te puedas saber, tío. Vale, perfecto. Cierto que había una chimenea. Pero Betty, tú vas a saber dónde está ahora. Una chimenea que estaba con una cegadura. No era esta. Un segundito. ¿Estoy dando la vuelta? Sí, estoy dándole vueltas. Ok. Vale. Vale. Aquí falta algo, pero yo creo que va todo junto. Ya lo hicimos. No se importa la chimenea cegada. Vale, esto no sé cómo hacerlo. Esto tendremos que mirar bien. Bien. ¿Por qué no es esto? No. 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 Vale. No. 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 a poner difícil es esta no o no no es esta es otra las gemelas aquí hay algo un dibujo un dibujo un dibujo y aún tenemos este por hacer y creo que algo estaba por el buen camino es que no es esto no es esto no es esto no es esto no es las palas ¿Qué tal, ya? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.